Jabón de perros nos mandaron, ve Este jabón es para bañar perros, no para la gente Esto que mandaron es una mierda, con esto no se come 15 días Mira Maldonado lo que dan Fíjate bien, que dijiste que era para 15 días Maldonado No se come 4 días nada más No viene papel higiénico No viene jabón, no viene papel higiénico 15 días de comer con esto No viene nada, hombre Una consulta, comerías 15 días vos con media libre de arroz, hijueputa Esto, parecía Esta mierda no sirve, este jabón de perros que nos mandaron Este es un jabón de perros para bañar perros, no para bañar gente Maldonado Deje viejo al presidente que se deje robar el pisto que le donaron Y que mire el pueblo, que el pueblo es el que está sufriendo Él no sufre porque él tiene comida en su casa Él tiene su frijera llenos y uno comiendo mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!